Hola, bienvenidos a Showtalking, un canal sobre charlas de entretenimiento. Y en este video les hablaremos sobre los comentarios que se están generando últimamente acerca de Dave's Appel sobre sus participaciones en Hexatlón. Como sabemos, Dave's Appel ha tenido un porcentaje de efectividad constante, aunque esto no significa necesariamente que haya tenido buenos resultados, sino que él se ha mantenido en la posición que se encuentra actualmente. Y esto es, pues casi más en la parte de abajo de la tabla de efectividad. Aunque hay que decir que Dave's Appel también ha tenido buenas participaciones que han favorecido al equipo de los famosos. Pero el estar también en la parte baja de la tabla de efectividad lo ha dejado expuesto. Y debido a ello, pues ha tenido que defender en las competencias su estancia, ya que, pues en varias ocasiones le ha tocado participar en los juegos de eliminatoria. La primera participación que tuvo en esos juegos de eliminatoria fue contra Joseph Padilla, ya que en esa ocasión estaban en peligro los hombres de ambos equipos. Y pues en esa ocasión había quedado sentenciado Dave's Appel y Joseph pasó a ser su rival debido a que los azules perdieron los juegos de la permanencia. Y en esa ocasión ambos competidores dieron todo para seguir, por lo cual vimos unas competencias muy cerradas. Joseph empezó tomando la ventaja y ganó los primeros dos puntos. Y aunque Dave ya se veía cansado, reaccionó en la tercera carrera y se consigue su primer punto. Y como sabemos, Dave no es un atleta muy rápido, así que esto lo aprovechó muy bien Joseph. Sin embargo, después de esa carrera, Joseph empezó a tener dificultades con su puntería. Por otra parte, Dave's Appel se empezó a ver más certero y fue esto lo que al final le dio la victoria. Y aunque en esa ocasión Dave's Appel tenía la oportunidad de usar una de sus medallas, decidió no usarla. Y aún así, logró hacerse de la victoria. En una siguiente ocasión tuvo que competir contra su compañero Eric. En esa ocasión, estaban en peligro los hombres de los rojos y las mujeres de los azules. Pero los azules lograron ganar en el viernes de ventaja dominical. Así que con esta ventaja, les fue más fácil a los contendientes obtener la victoria en los juegos por la permanencia del domingo. Por lo que tuvieron que enfrentarse Dave's Appel y Eric Alejandro en los juegos de eliminatoria. Y bueno, ahí los dos atletas pusieron su mejor esfuerzo para poder continuar. Así que fueron unos juegos igualmente muy cerrados. Erick empezó a obtener las victorias. De hecho, iba 0 a 2. En todas las carreras, pues Erick, como sabemos, era rápido. Así que sacaba ventaja. Pero Dave's Appel lo alcanzaba en la zona de lanzamiento. Pero ya en la tercera carrera, Dave's Appel empezó a ganar puntos. Y por otra parte, las participaciones de Erick se empezaron a ver más inseguras. Pero ya en la sexta carrera, pues los dos atletas empatan. Y en ese momento Dave's Appel decide hacer uso de su medalla. Pero ya en la siguiente carrera, nuevamente, Erick llega ligeramente más adelantado. Sin embargo, pues Dave's Appel fue mejorando su tiro, lo cual le dio la victoria al final. Y en esa ocasión, fue una de las partidas más tristes para los famosos. Ya que, al parecer, Erick tenía ganas de continuar. Y pues fue un gran tropiezo para él. Sin embargo, la situación de Dave's Appel no cambió mucho. Ya que no mejoró su porcentaje. Y nuevamente llegó otro momento en que las mujeres de los azules y los hombres de los famosos estaban en peligro. Ahí otra vez, los azules volvieron a ganar la ventaja dominical. Y fue algo que favoreció a los contendientes. Por lo cual se llevaron la victoria en los juegos por la permanencia. Así que, al final, tuvieron que competir Jorge Hugo y Dave's Appel. Y como en sus previas participaciones, Dave's Appel corre con un ritmo moderado, a diferencia de sus rivales. Así que, Jorge Hugo llegaba primero a la zona de lanzamiento, en las primeras carreras. Pero, a pesar de eso, Dave's Appel lograba terminar primero y se hacía de la victoria. Esto debido a que tenía mejor certeza en sus lanzamientos. Y, de hecho, en esa ocasión, Dave's Appel hizo tres puntos consecutivamente. Y ya en la cuarta carrera, Jorge Hugo logró hacer un punto. Sin embargo, pues, para la quinta carrera, Dave's Appel consigue el cuarto punto. Con lo cual, deja fuera a su compañero, Jorge Hugo. Y bueno, ya su más reciente participación en los juegos de eliminatoria de Dave's Appel. Fue contra el último refuerzo de los famosos, Denise Hernández. Ahí, claramente, pues, Dave's Appel demostró su experiencia. Sobre todo, con las participaciones en las eliminatorias que había tenido. Sin embargo, con el tiempo, todas estas situaciones, el que haya podido ganar en estas etapas, pues, empezaron a generar comentarios en las redes sobre que la producción había favorecido a Dave's Appel. Ya que los tipos de lanzamiento que se tenían en la zona de tiro, pues, eran de los que más se le daban a Dave's Appel. Y ya más recientemente, se han generado, pues, estos mismos comentarios en algunas ocasiones. Y, últimamente, surgen algunas expresiones de que no están a gusto con la participación de Dave's Appel. Por lo que, algunos comentarios señalan que debería salir debido a la falta de resultados en sus competencias. Y bueno, también anda circulando la información en las redes de que Dave's Appel desde hace tiempo ya quería salir. Y, pues, algunos comentarios hablan de que la producción no lo dejaba ir. Y es por eso que no había tenido resultados buenos en sus competencias, a excepción de las competencias individuales, como lo fue esta semana cuando se realizaron los juegos por la medalla, donde Dave's Appel se quedó con una de ellas. Esos juegos se realizaron el día lunes, donde Dave's Appel tuvo cinco participaciones y solo perdió una carrera. Sin embargo, ya el día martes, miércoles y viernes, cada uno de esos días tuvo tres participaciones y no obtuvo una sola victoria. El jueves también tuvo tres participaciones, pero ahí al menos ganó una carrera. Así que esta situación, pues, dio más material para seguir hablando acerca de Dave's Appel. Y es que aparte de la inconformidad que muestran algunos comentarios debido a la falta de buenos resultados que no ha dado Dave's Appel, también hay comentarios en los que se indica que no les parecía que Dave's Appel hubiera eliminado a varios atletas y que a estas alturas Dave's Appel se encuentre en la situación de que quiera salir de Hexatlón y pues no tenga el visto bueno para eso. Y es que atletas como su compañero Eric Alejandro, pues se le veía toda la intención de seguir participando en estas competencias. O también Joseph, que pues Dave's Appel fue al primer atleta que eliminó. Y esas competencias, pues, fueron muy cerradas, ya que esos atletas estaban dispuestos a continuar y a seguir participando en esta quinta temporada de Hexatlón. Y bueno, pues recordemos que este viernes fueron los juegos de sentencia donde Horacio quedó sentenciado. Así que este domingo, en los juegos por la permanencia, se decidirá quién será su oponente, si Dave's Appel u Octavio. Y pues, debido a este escenario, también se han generado comentarios todo en torno a Dave's Appel, ya que los que no están a gusto con su participación comentan que Dave's Appel ya no debería seguir participando. Pero ya se verá este domingo cuáles son los resultados de esta situación. Así que los invitamos a seguir en Sintonía de Hexatlón y no se olviden de dejar su like y suscribirse. Hasta la próxima.